En este bloque les traigo una novedad, en realidad en versión vanguardia nos da mucho placer y orgullo poder trasladarles el conocimiento y ser los primeros en tocar temas que luego a partir de años los tocan en medios nacionales y hablar del cinturón gástrico virtual a través de la hipnosis, que es la nota que les voy a presentar a continuación con Guillermo Urbaneja, excelente profesional, reconocido en el mundo, en bios de codificación y en diferentes técnicas que permiten al ser humano darse cuenta de lo importante que son los pensamientos lo importante que es la mente, lo importante que es la historia y todo lo que tenemos grabado en ese chip que lo podemos cambiar, lo podemos modificar para bien, de esto hablamos, como adelgazar a través de la hipnosis una banda gástrica virtual que es un programa para el descenso y especialmente el mantenimiento del peso porque el descenso es fácil, dejas de comer y lo que haces y pones un poco de actividad física y bajas de peso pero el tema está en que nosotros con eso solucionamos el problema que tenemos aquí en el estómago si no cambiamos el chip, o sea, los programas que nos hacen comer de la manera que comemos si no cambiamos la forma en la cual nos vinculamos con la comida cuando yo termine la dieta, si llego y termino, si no la abandono antes me voy a volver a vincular con la comida como lo hacía antes ¿Vos me decís que la persona que engorda o que tiene sobrepeso es una cuestión de emoción? Totalmente, y de programas Y de programas aunque sean herencias, aunque vengan de familias de obesos Totalmente Y que son conductas, claro, porque son conductas Son hábitos Hábitos que se repiten Este programa hace que yo tenga determinado hábito Este programa que yo heredo de papá y de mamá y a su vez mi papá y mi mamá de mis abuelos y así si querés hasta Dani y Eva hacen que yo, como respuesta ante determinados conflictos en mi vida la respuesta haya sido comer Yo tengo un hermano flaco que nunca tuvo problemas con descenso de peso pero él tiene mi mamá gordita y mi papá no Cada uno va tomando de sus padres a nivel inconsciente, por supuesto estas formas de reaccionar hasta determinados conflictos Yo tenía o tengo una forma muy parecida como reaccionaba mi madre y mi hermano el mayor también mientras que mi hermano, el que está en el medio de nosotros dos tiene una forma de reaccionar como la tenía mi papá Ellos son de los típicos flacos que comían y no engordaban Pero lo importante de esto es que no solamente el problema de la obesidad es un programa que está grabado en nuestra cabeza sino que de la única forma que podemos bajar de peso es cambiando el programa Si yo tengo una computadora Windows 7 y quiero que haga trabajos de una Windows 10 lo que tengo que hacer es cambiar el software parte del software Nosotros necesitamos hacer eso Y se puede hacer Se logra hacer Ya te digo, tengo una paciente que para mí es como la representante de que sí se puede de 74 años que bajó 38 kilos Cuando la mayoría de los endocrinólogos y médicos le decían Señor, usted no puede adelgazar tanto no va a poder por la edad por la menopausia por todo esto que se sostiene Bueno, en realidad cuando vos cambias el chip cuando vos dejas de hacer las cosas como las hacías porque te estás programando Reprogramando Reprogramando Reseteando Exactamente Cuando te estás reprogramando para hacer algo distinto Las cosas suceden Lo que cambiamos con banda gástrica virtual es la forma que nos vinculamos a la comida El problema no es el pan El problema no son las harinas El problema no son los azúcares sino cómo nos vinculamos con ellos ¿Y cómo lo haces a esto? ¿Cómo podés cambiar ese chip? ¿Cómo se trabaja? Mirá Para lograr esto 30 kilos en tu caso y bueno, un montón de casos más que conozco que lo has logrado ¿Cómo se trabaja? En principio se le explica el programa El programa lleva X cantidad de tiempo dependiendo de la cantidad de kilos que la persona tenga que bajar Entonces se le explica que lo que se utiliza es hipnosis ¿Para qué la hipnosis? ¿O qué es la hipnosis? La hipnosis no es lo que uno ve con Tuzano, Toni Kamo Yo le decía A mí no me gusta hipnosis digo para nada por ahí hablamos también en decodificación y demás pero no, dice ¿Qué? ¿De hipnosis estás consciente? Totalmente La persona no pierde la conciencia o sea, la persona sabe dónde está con quién está la temperatura que lo rodea Claro, eso fue todo un show que a la gente también la confunde Totalmente A la hora de poder entrar en nuestros pensamientos y poder descubrir nuestro inconsciente ¿No qué es necesario? La mayoría de los pacientes cuando vos le decís cuando ven la publicidad de banda gástrica virtual llaman y lo primero que dicen es ¿Qué es la hipnosis? ¿Qué me vas a hacer en hipnosis? No, absolutamente nada Simplemente que utilizamos acá la hipnosis como un medio de profunda introspección para poder llegar a ese inconsciente y poder grabar por repetición subliminal nuevos hábitos La persona primero es una relajación profunda luego viene el formato de hipnosis donde se la induce hay una inducción hipnótica para que la persona entre en ese estado especial en ese estado de conciencia ampliada lo podríamos llamar también ¿no? donde la persona no pierde la conciencia O sea mira Ana te doy un ejemplo sencillo suponete que nosotros dos vos me estás comentando tus últimas vacaciones en el mar cuando vos me estás comentando y estás sintiendo lo que pasó el año pasado cuando estuviste en tal lado esa es una forma también de hacer hipnosis porque tu conciencia se desdobla una parte está allá relatándome aquello que sucedió y otra parte está aquí en este espacio y lo mismo yo si vos me comentás y yo me imagino ese lugar y estoy en ese lugar pasa exactamente lo mismo es hipnosis o sea que la hipnosis es más común o más frecuente de lo que uno cree entonces lo importante es poder entender que en la sesión lo que se hace es inducir a la persona a hipnosis para que se afloje para que se relaje para que todas sus barreras y resistencias se relajen y a través de la repetición subliminal grabar los nuevos hábitos ¿por qué? a través de la repetición vos sos una buena conductora justamente porque has practicado ¿y qué es la práctica? repetición todo en nuestra vida es producto de la repetición una vez que lo has repetido tantas veces el cerebro que hace lo graba lo pone en automático para que después no tenga que estar pensando ¿dónde va la llave del auto? ¿cómo era poner primera? y hoy por hoy conducís, hablás, tomás mate sin ningún tipo de problema entonces lo que hacemos con estos audios y con los audios que le doy a la persona que tiene que se los mando por whatsapp y tiene que escuchar todas las mañanas y todas las noches es ir grabando a nivel inconsciente estos nuevos hábitos ¿para qué? para que los empiece a manifestar sin sacrificarse sin naturalmente con normalidad entonces de repente te encontrás por ejemplo masticando como corresponde que es masticar mucho es tragar la comida cuando no tiene más gusto cuando a mí me lo dieron por primera vez esto yo lo 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 aprendí con un psicólogo de Buenos Aires que hace tiempo que vengo laburando Armando Yarosky y yo utilizo la hipnosis junto con la D con otras técnicas con otras herramientas con las cuales trabajo pero siempre me resistía al tema de la obesidad ¿no? siempre te lo preguntaba ¿te acordás? hasta que en un momento me dice Armando bueno ¿por qué no lo sé? dejá de hinchar hacelo a ver qué pasa y cuando él me explicaba y me decía masticar mucho cuando yo trago o mejor dicho tragaba la comida ¿no? que eso genera un montón de problemas a nivel orgánico yo decía bueno lo escucho veré qué pasará y en realidad al tiempo a los dos tres meses me daba cuenta que estaba tragando la comida cuando ya no tenía más gusto comía muchísimo menos se terminó la gastritis se terminó el ronquido se terminó las escapadas a la noche a la heladera o a tomar un té o a tomar una sal digestiva para bajar la comida con la cual me había atorado como pasa cuando los gorditos cuando comemos los gorditos no nos gusta comer los gorditos nos gusta tragar y cuando tragamos le complicamos la historia al estómago porque el estómago no está preparado para digerir y para eso necesitas crear tus hábitos digamos en un inconsciente no lo podes hacer en manera consciente no alcanza a veces no es que es que la parte mi intelecto sabe que yo tengo que bajar la cabeza si si sabes lo que tienes que hacer pero no podes llevarlo a cabo exactamente y digo el lunes empiezo la dieta el lunes de que mes de que año o el gimnasio o cambio tal día no esto tiene que ser algo interno cambiar un programa cambiar una parte de nuestra red neuronal por otra justamente que me vaya permitiendo crear estas nuevas instancias estas nuevas formas de vincularme con la comida y te puedo asegurar que una de las primeras cosas que sentís al cuarto o quinto día de hacer lo que nosotros llamamos el implante que es la primera hipnosis ¿cómo se reduce el apetito? parece magia parece magia yo comía en un plato tradicional así el programa indica que hay que comer en plato chico cuando me lo comentaban yo decía no, me voy a comer en un plato chico hoy por hoy como en un plato chico mirá te comento lo que comí anoche una lata de atún al agua ¿viste la chiquitita? pero ya estoy mi vida ya no pasa más por la comida ojo al piojo con esto comí media lata de atún media con una así de ensalada de lechuga y cebollas nada más terminé de comer miré una peli me fui a dormir esta mañana me levanté y desayuné no tengo no tengo la voracidad la voracidad que tenía antes como comés de todo exactamente no tengo esta necesidad de tapar cuestiones emocionales es el vínculo claro por eso el programa no solamente es vení hacemos el implante haces la hipnosis sino que cada vez que viene el paciente hacemos un abordaje desde la decodificación biológica para ver qué pasó durante el tiempo que no nos vimos excelente hicimos una nota más que la vamos a pasar en próximos programas sobre esto esto que traemos cómo decodificar historia y si es real que la historia que traemos de nuestros antepasados muy antepasados repercute en nuestros hijos en nuestra descendencia en nuestros nietos y si se puede modificar esto cómo y por qué deberíamos hacerlo tampoco se pierdan esta nota que la hice que yo les mostraría todo junto pero bueno no se puede y si nos permite crecer y realmente aprender porque de esto se trata la vida vinimos a ser felices y muchas veces nos detenemos en cosas banales y no sabemos por qué qué es lo que nos pasa qué es lo que estamos sintiendo bueno escuchen esta nota también que hicimos con Guillo Urbaneja que es excelente ya volvemos con más chau 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 ¡Gracias!